Bueno, yo voy a sacar un libro, en 2018 va a salir un libro. Me contaste que va a ser como una especie de compilado de redes sociales, cosas escritas, textos. Poemas y algunos textos así inéditos. Y ahora como estoy en ese proceso, miro, entro a las librerías, miro todo, toco todo. Me encanta ver los libros, más que nunca, ¿no? Porque estoy como referenciando cómo yo quisiera que sea mi libro, que eso todavía no está. ¿Tenés algún, no tenés todavía una idea, o tenés una idea de textura, de cómo crees que sea? Tengo una idea, estoy hablando, bueno, con la editorial con la que voy a trabajar, y me plantearon un, se planteó un estilo, libro universo se llama, yo no lo conocía. ¿Libro universo? Sí, que es como una cosa bastante estilísticamente promiscua, tiene de todo un poco. Como si fuera un collage, como si fuera... Sí, la estética del pastiche, por decirlo de algún modo, y también me interesa mucho lo visual, comunicar visualmente.